Buenas, bienvenidos a Soñar con Punto Online. Bien, hoy me toca hablar, ¿qué significa el nombre Zoe? Zoe, una mujer llena de vitalidad y energía. ¿Qué significa el nombre Zoe? El nombre Zoe proviene del griego, que significa vida. Por lo tanto, el nombre Zoe significa vida o viviente. Es un nombre corto y simple, pero lleno de significado y energía. En la cultura griega, el término Zoe se refería a la vida de un sentido más amplio. Incluyendo no solo la vida biológica, sino también la vida espiritual y emocional. El nombre Zoe se ha vuelto cada vez más popular en las últimas décadas si utilizan todo un mundo. Bien, ¿qué tipo de sueños puede tener Zoe? El nombre Zoe no tiene una influencia directa en el contenido de los sueños de una persona, ya que el contenido de los sueños es muy personal y se basa en la experiencia de vida, preocupaciones, deseos y miedos de cada individuo. Sin embargo, en algunas tradiciones culturales, el significado del nombre o las características asociadas con él pueden influir en la interpretación de sus sueños. En este caso, el nombre Zoe significa vida en griego, lo que puede asociarse con sueños sobre la vitalidad, la energía. Por ejemplo, una persona llamada Zoe puede soñar con actividades vigorosas, naturaleza, aventuras al aire libre, nuevos comienzos y posibilidades. Bien, veamos ahora la numerología de Zoe. La numerología del nombre Zoe se basa en la interpretación de los números asociados con las letras que componen el nombre, asignando un valor numérico a cada letra según su posición en alfabeto. A es igual a 1, B es igual a 2, C es igual a 3 y así sucesivamente. La numerología del nombre Zoe es la siguiente, Z igual a 8, O igual a 6 e igual a 5. Luego se suman los valores de cada letra del nombre y se reduce el resultado a un solo dígito, sumando los dígitos del resultado si es necesario. Así, 8 más 6 más 5 igual a 19, 1 más 9 igual a 10, 1 más 0 igual a 1. Por lo tanto, la numerología del nombre Zoe es 1. Según la numerología, el nombre 1 se asocia a la creatividad, la independencia y el liderazgo. Las personas con un nombre que suma 1 tienden a ser ambiciosas, seguras de sí mismas y apasionadas en la consecución de sus objetivos. Bien, ya sabes lo que significa el nombre Zoe. Si conoces a alguien con este nombre, compártelo este artículo. Y no olvides suscribirte para estar atento a todos los podcasts que subimos cada día. Muchas gracias por escucharnos, un fuerte abrazo.